El comentario del veterano del rumbo de la tarde, Vianney Marcelino. Juan María, Vianney y Marcelino. Juan María, no conocía lo de Juan María. No sabía eso de... Gracias, gracias Julio Alberto Martínez. Gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos un día más aquí en este espacio, el rumbo de la tarde. Un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. Y un pueblo sin cultura es un pueblo sin futuro. Y quiero hablar del merengue. El merengue fue declarado a finales de noviembre del año 2016 como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y este ritmo, netamente dominicano, que nace a mediados del siglo XIX y que desde su creación, en algunos momentos ha tenido sus altas y sus bajas. De hecho, llegó a ser prohibido junto a la pelea de gallos por algún presidente creativo porque entendía que esta música no aportaba nada. Sin embargo, la historia del merengue está ahí. Es nuestro ritmo. Lamentable decir que posiblemente no sea nuestro principal ritmo porque tenemos que cuidar el merengue. No podemos permitir que el merengue fallezca y hay que tomar ciertas consideraciones que se pueden hacer desde el Estado. ¿Por qué no creamos en distintos sectores del país, sin importar en qué provincia, no creamos escuelas de música donde los niños y los adolescentes aprendan a tocar instrumentos? ¿Por qué no creamos pequeñas bandas de música donde, entre otros ritmos, también se toque el merengue para que el merengue no fallezca? ¿Qué está pasando? Que incluso en la más importante premiación de los dominicanos, la que ocurre cada año, a veces la vemos con una variedad de ritmos que se presentan allí y con poca presentación de orquestas de merengue. Y precisamente uno que otro merenguero explica, no, que el merengue no está en decadencia, el merengue todavía se mantiene. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta de que no están grabando nuevos merengues. Cuando vamos a una fiesta de estos destacados merengueros, escuchamos merengues que tienen 10, 15 y hasta 20 años que se grabaron. No escuchamos merengues nuevos. Pero de otros ritmos sí escuchamos cosas nuevas. Entonces, tenemos que cuidar el merengue. Reitero, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El merengue es República Dominicana. El merengue es marca país. El merengue es lo que nos representa. El merengue es ese ritmo que cuando vienen turistas aquí y lo escuchan, quieren aprender a bailarlo y entrecruzan sus pasos tratando de imitar el baile de los dominicanos. Porque a ellos ese ritmo les parece contagioso y ese ritmo les llega a esos turistas que nos visitan. Cuando esos turistas están caminando, por ejemplo, por la zona colonial que viene de estos grupitos, tres o cuatro, con guira, tambora, acordeón, y le tocan un merenguito, un perico ripiado ahí, rapidito, se animan y se sienten bien porque el merengue es un ritmo contagioso. Entonces, vamos a cuidar el merengue, vamos a preservar esa música. Es nuestra. Ha permanecido por tantos años. ¿Y por qué permitir que otros ritmos modernos, pero habría que ver si llegan a ritmo porque se dice que no es música, pero por qué permitir que otros ritmos estén por encima del merengue? Incluso, ustedes ven, cuando participa una orquesta merenguera, en alguno de estos programas, antes leían el itinerario y tenían presentaciones prácticamente en muchos puntos del país. Usted ahora lo ve y anuncia que tienen fiestas privadas. Ustedes no notan su presencia en importantes centros de diversión. Ustedes no notan su presencia en discotecas del país como antes se hacía esto. Uno que otro destacado y veterano merenguero que hace un espectáculo una vez al año, a veces le toma dos o tres años para entonces hacer un recuento, un espectáculo con muchas luces, sonidos y una serie de elementos. Pero, sin embargo, esto se queda allí y, si bien es cierto que puede trascender, pero lo olvidamos más adelante. Entonces, yo creo que desde el Estado se pueden lograr cosas interesantes. Aquí no hay una casa del merengue. Aquí no hay un museo del merengue. ¿Y por qué no tenerlo? Es tan costoso. Donde en el Museo del Merengue se encuentran, por ejemplo, vestimentas usadas por José Hito Mateo, por Johnny Ventura, por aquellos destacados merengueros que lamentablemente ya no están con nosotros. Y también recuerden que el merengue ha trascendido las fronteras dominicanas porque hay merengueros en Puerto Rico. En Venezuela, merengueros dominicanos tuvieron una excelente participación en determinado momento en Venezuela. Por ejemplo, mencionarles a Wilfrido Vargas, a Rubi Pérez y otros músicos que también visitaban y hacían sus giras exitosas. Entonces, vamos a cuidar el merengue. No permitamos que este ritmo de los dominicanos fallezca. El merengue es marca país. El merengue es de los dominicanos y de las dominicanas.